Música Pues hoy vamos a ver la diferencia entre el sensor universal de Fibaro, el convencional que conocemos y el Smart Implant de Fibaro también, el nuevo modelo. El sensor universal de Fibaro, como sabéis, tiene dos entradas binarias digitales, además se le pueden conectar cuatro sondas de temperatura de hasta 30 metros de cable y también dispone de dos salidas, pero estas no se pueden utilizar de manera independiente porque están vinculadas a las entradas. Con esta razón, pues su uso muchas veces ha quedado muy limitado. El módulo de Fibaro, Smart Implant, tiene cuatro diferencias fundamentales con respecto al sensor universal de Fibaro. La primera es que dispone de dos entradas binarias digitales, igual que con el sensor universal, pero además de dos entradas analógicas. Esto que nos permite ponerle sensores analógicos a estas entradas. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, utilizarlas con mididores de nivel de un depósito o bien podemos conectarlo a un anemómetro. Entonces podemos darle un mayor uso que solamente si fueran entradas binarias digitales. La segunda característica o gran diferencia es, por ejemplo, que además admite seis sondas de temperatura frente a las cuatro que solamente admitía el sensor universal. O bien, podemos conectarle una sonda que es de temperatura y humedad. En concreto, el modelo, el de HT22. Una tercera diferencia, también muy importante, es que tiene dos salidas y estas sí que se pueden utilizar de manera independiente. No están vinculadas a las entradas. Estas dos salidas, que son contactos secos o libres de potencial, nos van a poder permitir controlar dispositivos abriendo o cerrando contactos de salida. Como por ejemplo, podríamos hacer abrir una puerta de un portón o bien abrir un videoportero. La cuarta diferencia también, bueno, no es tan importante, pero es que el sensor, el Smart Implant dispone de una sonda de temperatura interna. Entonces, con un solo dispositivo podemos controlar seis sondas de temperatura. Además, podemos abrir, por ejemplo, un portón motorizado o incluso una alarma.